Bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el Pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Esta mañana podamos nosotros tomarnos estos breves momentos y meditar un poco en un tema que ha captado mi atención, sobre todo en estos días. Yo llegué a pensar dentro de mi mente en mis comienzos en el Evangelio y en cierta parte de mi trayectoria dentro del Evangelio. Yo llegué a pensar que los dones que Dios nos da, los dones que el Señor nos otorga a nosotros, se encontraban en mi mente, los ubicaba como cuando usted los pone en un aparador y los tiene uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Va acomodando todos esos dones y los va colocando uno sobre el otro y los tenía de esa manera porque dentro de mi manera de apreciar y mi perspectiva en el caminar cristiano, yo pensaba que mientras más nosotros íbamos creciendo en nuestro caminar, íbamos desarrollándonos en nuestro caminar, íbamos alcanzando una estatura que nos permitía a nosotros lograr alcanzar esos dones que estaban más y más arriba. Sin embargo, meditando sobre ello, pensando sobre esta perspectiva, sobre este concepto que había estado en mi mente trabajando tanto tiempo, he podido llegar a una conclusión que en lugar de que los dones estén en un aparador y estén uno sobre el otro, sobre el otro, están en un aparador pero están uno debajo del otro, debajo del otro y debajo del otro. Esto puede sonar un tanto contradictorio porque en nuestra mente humana siempre pensamos que a la vez que vamos creciendo es cuando merecemos alcanzar ciertas cosas y en cierto sentido eso es correcto, vamos creciendo, vamos ganando experiencias y nos vamos preparando para alcanzar ciertas cosas en ciertos niveles. Sin embargo, dentro de lo que cabe la ministración, dentro de lo que cabe la espiritualidad, dentro de lo que cabe el ejercicio de la perfecta voluntad de Dios, dentro de lo que cabe las expectativas divinas que Dios tiene para mi vida como Dios quiere que yo opere dentro de su propósito, en medio de su casa, he entendido que en lugar de yo ir creciendo para alcanzar, tengo que ir reduciendo, tengo que ir bajándome de estatura para alcanzar. Juan el Bautista, él mismo meditó en esto cuando sus discípulos se acercaron a él y le decían mira pero que está pasando este Jesús de Nazaret y sus discípulos se están robando el espectáculo y él les dijo es necesario que él crezca y yo mengüe. En otras palabras es necesario que él vaya tomando forma, que su imagen vaya llegando, que su imagen vaya impactando, que sus palabras vayan penetrando en el corazón de aquellos que están escuchando, es necesario que mi vida vaya menguando. Y Juan el Bautista hizo esta expresión no producto ni resultado como muchos dicen que tenía, estaba deprimido allí en la corte, en la cárcel, no, él no estaba deprimido, él había entendido en su experiencia que algo había sucedido dentro de él, que habiendo sido un profeta, habiendo sido un hombre tan importante, habiendo sido una persona que fue nombrada en las profecías, que vendría a allanar el camino de aquel que vendría, de aquel Mesías, a pesar de todo ello, él sabía que lo que él estaba haciendo en ese momento no era el resultado de una depresión, era el resultado de la humildad. Era el resultado, repito, de la humildad. En estos días, ¿y por qué estoy meditando mucho en estos días? Porque en estos días, apenas esta semana que acaba de pasar, una gran mujer en esta nación pasó a estar con el Señor. Y digo pasó a estar con el Señor porque era una mujer creyente, era una mujer cristiana, era una mujer de fe, él fue una mujer afroamericana la cual se distinguió no solamente por su arte, no solamente por sus poemas, no solamente por su voz, sino también por su deseo de mejorar, de que su pueblo, de que su grupo étnico, de que los afroamericanos pudieran alcanzar unas estaturas y unas distancias en su jornada. Fue una mujer que se mantuvo y participó al lado de personas como el doctor Martin Luther King. Esta mujer alcanzó grande respeto en medio de nuestra nación y en el mundo entero. Todos los presidentes tuvieron algo que ver con ella, honrarla de alguna manera. Toda la nación al ella morir se llenó de luto. Al menos yo sentí en mi corazón una gran persona, un gran líder ha muerto en esta nación. Me refiero a Maya Angelou. Maya Angelou dejó un legado en poesía, en literatura, pero sobre todo dejó un legado en la fe también. Maya en una entrevista cerca ya de sus últimos días ella dijo lo siguiente cuando se le estaba entrevistando. Lo voy a leer en inglés y lo voy a mencionar en español. Maya dijo I realized that I didn't get here by myself. He realizado que yo no he llegado a donde estoy por mí misma. I am a child of God. Soy una hija de Dios. And that is a blessing. Esto es una bendición. And because I have the blessing of God and the knowledge y porque tengo la bendición de Dios y el conocimiento dice I have no modesty. No tengo modestia. No soy una persona modesta. Because it is a learned adaptation. Ella dice la modestia es algo que se adapta. Es una adaptación que se aprende. Es un comportamiento que se aprende. People are just fooling themselves. La gente se está haciendo tonta y engañando a sí mismo in trying to fool other people al tratar de engañar a otra gente when they say cuando ellos dicen Oh me Oh pobrecito Oh yo Oh I am modest Oh Yo soy una persona modesta I can't do this Oh yo Yo realmente Yo no puedo hacer esto Es una persona modesta Ella vuelve y repite y dice She already She said I have no modesty. Dice I have humility Yo no tengo modestia Yo tengo humildad Humility comes from inside out La humildad no se aprende Ella quiso decir no se aprende La humildad viene de adentro hacia afuera Dice And it says Y dijo Someone has Someone was here before me Alguien llegó aquí Primero que yo And someone Has already paid for me Y ese alguien Ya pagó Por mí Por lo tanto Dice I have a responsibility To pay for someone else Por lo tanto Tengo la responsabilidad De pagar por alguien más Alguien Quien tan siquiera Aún No haya llegado En esta situación Dijo There is no room In there For ego No hay Ningún Espacio Para el ego Termina diciendo Ella I am grateful To God Estoy Agradecida A Dios Wow Que tremendas Palabras Las de esta mujer Básicamente Para despedirse De este mundo Dejando dentro De su legado Una enseñanza Increíble Que repercute Dentro de las mentes Y dentro del corazón De todos los creyentes Pues esta fue una mujer Que amó al Señor Profundamente Fue una cristiana Practicante Los comienzos De Maya No fueron Muy Muy bien Que digamos Pero esta mujer Tuvo un encuentro Con Dios Ese encuentro Con el Señor Transformó su vida Y la enseñó A vivir De una manera Diferente Y comenzó A desarrollarse Y a estudiar Hasta también Llegar a ser Profesora De una universidad Pero lo que ella Conoció Lo que a ella Le transformó De eso Nunca se olvidó Y esos principios Forjaron en ella Un carácter De humildad Y esto Comenzó A A A Aclarar en mi mente ¿Por qué razón Amados? Porque esta declaración Me ha inspirado A mí Porque hoy día En el mundo Hoy día En el mundo Hoy día Aún dentro De la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Existe Una escasez Hay una crisis Hay una crisis De humildad Existe Una escasez De humildad Esa escasez De humildad Que se manifiesta Dentro del mundo Esa escasez De humildad Que se manifiesta Dentro de la iglesia Está trayendo Como consecuencia Una crisis En la unidad Del pueblo De Dios Y en la unidad De nuestra Nación Si algo Está desbaratando La unidad Dentro del pueblo De Dios Y aún La unidad Dentro de nuestra Nación Es esa falta De humildad De humildad Es esa escasez De humildad Pero esa escasez De humildad Ha llegado Porque hay una Sobreabundancia De orgullo Y de arrogancia Repito Repito Hay una Sobreabundancia De orgullo Y de arrogancia Que está Evaporando Dentro de la iglesia La unidad A través De implantar Una falta O una Una humildad Imitada Una humildad Falsa Amados Cada vez Menos Y menos Personas Son capaces De recibir Una orden De alguien Cada vez Existen más Y más Matrimonios Y familias Que se quiebran Por la manifestación De la arrogancia Y del orgullo Sabía usted Que la razón Número uno Dentro De los Quebrantamientos De matrimonio Dentro de los Rompimientos De matrimonio No es la Infidelidad Es el orgullo Es el orgullo Y sabes Por qué Es el orgullo Porque cuando Llegan los Momentos Difíciles Cuando llega El momento En el que Se pasa La prueba Cuando llega El momento En el cual Alguien ha Caído En el matrimonio Muchas personas Se plantan En su posición Y dice Me la hiciste Me la pagas Existen momentos En los cuales Se pide Perdón Se necesita El perdón Pero el orgullo Y la arrogancia Niegan La eficacia De un perdón Genuino Y muchos Matrimonios Y familias Quedan Desbaratadas Por el orgullo Y por la arrogancia Que ciega El entendimiento Y nos impide A nosotros Aplicar Con eficacia Los principios De la palabra Incluyendo Entre ellos El derecho A perdonar Y el derecho A ser perdonado Pase lo que pase Haya ocurrido Lo que haya ocurrido Porque cuando Hay arrepentimiento Tiene que haber perdón Si el Padre Celestial Nos perdonó De nuestras abominaciones Quienes somos nosotros Para permitir Que la arrogancia De nuestro orgullo Nos impida Otorgar un perdón Que pueda salvar A una familia Quedan ciegos Ante estas cosas Desde luego Entendemos Que hay muchos Matrimonios Que realmente Van a desaparecer Porque la situación No se pudo arreglar Por lo que sea Pero yo he conocido Muchos Donde pese al dolor Ha habido Perdón La arrogancia Se ha echado A un lado Amados Cada vez más Y menos Son los matrimonios Que pueden llegar Hasta decir Hasta que la muerte Los separe Los separe Es muy difícil A veces Hacer Que la gente Trabaje Junta Porque Ni el líder Ni el seguidor Son humildes Porque es necesario Iglesia Que usted y yo Tengamos En nuestra vida Una manifestación Correcta De un concepto Que nos eleve A nosotros A una dimensión Sobrenatural El apóstol Pablo Claramente Nos recuerda A nosotros Y esto he venido Mencionándolos Que nosotros Tenemos dentro De nosotros Una condición Que nos impide A nosotros Que constantemente Quiere impedirnos A nosotros El que nosotros Seamos parte De la expresión De la voluntad De Dios Nos quiere impedir A nosotros Que nosotros Podamos Recibir Lo que Él ha destinado Para nuestras vidas Él quiere Este enemigo A través De utilizar Algo Que está En nosotros Quiere impedir El que usted Y yo Tengamos La habilidad De ejercer Y vivir Eficazmente Por los principios De la palabra Él dijo En nosotros Hay una manifestación Que es la ley Del pecado Como esto Está dentro De nosotros Él nos lleva A nosotros A que nosotros Abramos Nuestros ojos Y comencemos A mirar esto Desde una perspectiva Diferente No mirarlo Desde el ojo De la perspectiva De la religión Porque ella Nos conduce A nosotros A tomar control Humano De lo que solamente Puede ser controlado Por el Espíritu El Espíritu Santo No vino a nosotros Para que danzáramos O habláramos en lengua El Espíritu Santo Claramente vino a nosotros Para que tuviéramos poder Si hablamos en lengua Es una señal De que algo Ha ocurrido Dentro de nosotros Que es sobrenatural Si hablamos en lengua Eso significa Que Dios Ha puesto un sello En nosotros Que es visible Si hablamos en lenguas Eso es una responsabilidad Para ti Porque si tu hablas En lenguas Tu tienes que mostrar La vivencia Del Espíritu Santo De Dios en ti Si tu hablas en lenguas Más te vale Que vivas por el Espíritu O de otra manera Es simplemente Son ceras Las que estas diciendo Porque El Espíritu Santo Llegó Para otorgarnos Poder Ese poder Que trae El Espíritu De Dios A nuestra vida No se manifiesta En una explosión Exagerada De manifestaciones Sobrenaturales Aunque si suceden Pero las manifestaciones Sobrenaturales No son nada más Que las consecuencias Visibles De lo que Dios Está haciendo Lo grande Está sucediendo Aquí Lo grande Está sucediendo En una dimensión Es en la dimensión Del conocimiento Cuando dijo Tendréis Poder Indica que tendríamos Dentro de nosotros Una profundidad De conocimiento Tan grande Que seríamos Capaz De renunciar A nuestro orgullo Y a nuestra Arrogancia Para que Dios Pudiera obrar En nosotros De manera Que podamos Ser transformados A la imagen De Él Porque solamente Cuando somos Transformados A la imagen De Él Es que seremos Capaces De vivir En su ambiente En su dimensión Sobrenatural Pero el pecado Trastornó La genética De nuestra De nuestra Idiosincrasia Espiritual Y hoy nosotros Sufrimos Las consecuencias Entre ellas Están las manifestaciones De esas emociones Antagónicas Y son difíciles De vencer ¿Sabe por qué Son difíciles? Porque nos hemos Acostumbrado a ella Porque son parte De nosotros Son parte De lo que somos Y nos gusta Por eso es que Tuvo que venir El Espíritu de Dios Para hacernos Entender a nosotros Que habíamos sido Llamados A otra dimensión Llamados A la persistencia De unos principios Porque desde el principio Queda establecido Que es la palabra Que sale de Él La que causa La transformación Ahora El apóstol Pablo Hombre conocedor De todo esto Habla en diferentes Partes del Nuevo Testamento Él habla de humildad Y en todas Esas diferentes Partes del Antiguo Testamento Que Él menciona La palabra Humildad Como Él Este Nuevo Testamento Se escribe En griego El griego Nos da a nosotros Una gran bendición Porque en el griego Hay diferentes Palabras Para lo mismo Pero que traen Una connotación También diferente Cuando habla de amor Filial Está hablando Del amor De papá Mamá Cuando se habla Del amor Entre la pareja Se llama El amoreros Cuando hablan Del amor Entre nosotros Los que estamos aquí El amor Ágape Se entiende En humildad Hace lo mismo Vamos al libro De Santiago Y en el libro De Santiago En el capítulo 4 Del libro De Santiago Vamos a ver Aquí en este libro De Santiago Algo interesante Y Él utiliza Aquí No es tan solo El apóstol Pablo En todo el Nuevo Testamento Menciona ahorita El apóstol Pablo Si Él utiliza Alguno En Colosense Lo vemos Corintios También lo vemos Lo vamos a ver Pero aquí en Santiago Santiago Hermano de Jesús Hermano carnal De Jesús Créanme El otro día Lo compartí Aquí en la congregación Estaba estudiando El libro de José No el libro de José Un libro Que escribió José No se confundan Eso es un historiador Judío Contemporáneo A la época De las escrituras Contemporáneo No era cristiano Piensan algunos Que murió cristiano Pero no se sabe Y Él menciona Entre la historia Que Él va hablando Él habla de un Santiago Hermano de Jesús Y precisamente Se refería A este Santiago Y Santiago Él en el capítulo 4 Vamos a ver Del versículo 1 Al 6 Dice Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Y la palabra Tapeinos Significa Sumisión Santiago comienza A entregarnos A nosotros La primera definición De humildad Que tiene que comenzar A trastornar Nuestra vida Y a quebrar Nuestro concepto Que tenemos Dentro de modestia Y comenzar A transformarlo Y llevarlo A donde se supone Que comienza A operar La humildad Y esa palabra Humilde Es Tapeinos Que significa Sumisión Humildad Número uno Significa Que tenemos Una capacidad Divina Dentro de nosotros Para someternos Nosotros no somos Humildes Porque somos Tontos Somos humildes Porque somos Sometidos Y esta humildad Es parte Del carácter Divino Quiero decirte Que aunque No la practicamos Mucho Está dentro De nosotros Pero es un león Dormido Y digo un león Porque cuando Se despierte La humildad Dentro de ti Al diablo Le va a ser difícil Detenerte Sea el nombre De Dios Glorificado Espero que el mensaje De este día Haya sido de bendición Para tu vida Y si al transcurso De este mensaje Tú has reconocido Que necesitas A Jesús Por favor Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Te invito A mi corazón Te reconozco Como mi salvador Personal Y te pido Perdón Por mis pecados Gracias Gracias por registrar Mi nombre En el libro De la vida Amén Si tú has respondido A este mensaje De esta forma Yo te invito A que nos visites En el 4519 East Del Mar Boulevard Aquí en Laredo, Texas En el auditorio De la Iglesia Cristiana Misericordia Si el mensaje De este día Fue de bendición Y deseas escucharlo Nuevamente Puedes llamarnos Al 956-712-2484 Y pedir tu copia Que Dios te bendiga Y esperamos verte En nuestra próxima edición Al 956-712-2484